Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La posibilidad de que los aficionados regresen al Estadio León estará sujeta a la llegada del programa de vacunación anti-COVID en la ciudad, así lo advirtió el alcalde Héctor López Santillana. Respecto a este programa, el alcalde reiteró que aún no hay fecha definida de cuándo podrían llegar las dosis, ni de qué empresa farmacéutica podría ser. En este sentido, refirió que durante el tercer informe del gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, esperaba que se adelantara esta información, aunque dijo comprender que la federación aún no ha concretado las fechas. López Santillana se dijo preocupado por el regreso a semáforo amarillo, porque la ciudadanía es daltónica y con las vacaciones de Semana Santa las cifras de contagios pudieran retornar. Tres hombres fueron detenidos con armas de fuego tras asaltar una tienda Oxxo y lesionar a un elemento de tránsito que iba en una motocicleta. La Secretaría de Seguridad Pública de León, a través de su cuenta de Twitter, informó que los presuntos responsables asaltaron la tienda de la colonia Jardines del Campestre. Tras su escape, los asaltantes detonaron arma de fuego contra un tránsito, aunque el impacto quedó en el chaleco del oficial. Los responsables intentaron huir, pero fueron detenidos por la policía. Uno de los detenidos es de nacionalidad colombiana, al que se le aseguró un reloj de lujo. El tercer informe de resultados de Diego Sino Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, solamente fue un show y recalcó la deuda del gobierno con los guanajuatenses, la falta de seguridad. En eso coincidieron líderes de partidos de oposición, que aseguraron la detención de José Antonio Yepes, alias El Marro, fue un trabajo en conjunto con la federación. Alma Alcaraz Hernández, dirigente de Morena en el estado, señaló que el mandatario continúa resaltando esta captura cuando el propio Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo se notificó al estado. Sergio Contreras Guerrero, dirigente del Partido Verde Ecologista, señaló que harán una revisión del documento entregado al Congreso local, pues solo el evento fue un show mediático. También recordó al estado la falta de trabajo en materia ambiental y la ausencia del tema en dicho informe. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que desde este lunes, el estado pasará a color amarillo con alerta en el semáforo de reactivación económica. Esto significa que las actividades económicas pasarán al 60% de sus aforos y solo los giros como cantinas, bares, balnearios y casinos estarán al 50%. Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología, advirtió que aún con este cambio, para apoyar la economía, las medidas deben seguir cumpliéndose o vendrá una tercera ola de contagios. El cambio comenzará el 8 de marzo y durará hasta el 14 de marzo. Una vez ahí, se informará sobre el nuevo análisis. Otro de los negocios, como cines, teatros y similares, podrán tener hasta 60% del aforo al igual que los templos. Sin embargo, están prohibidas las fiestas patronales. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!